Como siempre que vamos a empezar una manualidad, comenzamos con los materiales que necesitamos. Los materiales principales, goma eva. Yo en este caso tengo roja que va a ser el color de la rosa y verde para la hoja y los detallitos. Necesitamos también una plancha para calentar la goma eva. Podéis usar una de pelo como es mi caso o podéis usar una de la ropa. Os vale cualquier tipo de planchas para dar calor. Luego por aquí tenemos un lápiz para hacer los dibujos de lo que vamos a recortar, un palillo, un pincel, color verde y color rojo para dar unos detallitos. Por aquí una base de poriespan donde clavaremos nuestro tallo y por aquí por supuesto nuestra gran aliada, la pistola de silicona caliente y las tijeras. El primer paso va a ser en nuestra goma eva dibujar lo que sería una especie de plantilla para recortar los pétalos y las hojitas. Entonces os voy a enseñar, yo lo hago a mano alzada pero podéis encontrar plantillas en internet. ¿Por qué hago esta marca? Esta marca será el corte hacia el centro, ¿vale? Esta va a ser la parte inicial de nuestra rosa y luego tendremos que sacar los pétalos. Los pétalos le vamos a dar esta forma. Y de aquí sacaremos varios pétalos. Podemos hacer en torno a 8 o 10 pétalos. Y ahora os voy a enseñar lo que vamos a hacer en el verde. Yo tengo aquí mucha goma eva, no hace falta tanta, ¿vale? Porque en la verde solo vamos a hacer lo que sería la base de la flor y un par de hojitas después. Así. Y un par de hojitas. Así. Ahora vamos a recortar esto y esto. Ahora que ya lo tenemos recortado, ¿veis? Le he hecho hasta el corte este que os he dicho a mitad, tenemos los pétalos, las hojitas, tenemos todo, ¿no? Recortadito. Lo que vamos a hacer es con la pintura que hemos cogido, tanto verde como roja, le vamos a dar pequeños detallitos con un pincel en la zona de los bordes para hacerlo que sea más realista. Además, también con la ayuda de una tijerita para marcar o demás, vamos a hacer las líneas centrales de la hojita, ¿vale? Un punzón, lo que queráis para arañar un poquito la goma eva. Ahora que ya tenemos pintadas nuestras hojitas, nuestros pétalos y todo, lo vamos a dejar secar. Mientras que eso se seca, podemos pintar nuestro palito que va a hacer detallo de color verde. También lo podríamos forrar con goma eva, como queráis. Para mí el palito es más fácil pintarlo más rápido. Bueno, ahora que lo tenemos seco, he calentado nuestra plancha y lo que vamos a hacer es pasarlo por la plancha, ¿vale? Para que esto sea más manejable y poderle dar otra formita. Cuando pasamos la goma eva por una plancha, veis que se queda más blandita y le podemos dar formita. Entonces vamos a ir dándole forma, pues tanto a las hojas como a los pétalos, para que se nos quede una formita chula. A los pétalos lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es simplemente darle calor por la parte superior para doblarlos. Doblarlos en este sentido que tenemos el borde pintadito, para que lo que se vea sea el difuminado. Si no, quedaría para dentro y no va. Entonces voy a darle calor para esto, hacerle ese doblez y también le voy a dar un poquito de calor para hacer así en la parte de la puntita del pétalo. Mirad cómo le podemos dar la formita al pétalo una vez que la hemos maldado. Sobre todo la parte de arriba. Y ahora que ya le hemos dado forma a todas nuestras hojitas, a nuestros pétalos, lo que vamos a hacer es poner a calentar nuestra pistola de silicona caliente porque vamos a empezar a formar la rosa. La primera parte que vamos a formar va a ser esta, que es la parte central de nuestra rosa. Ahora le pondremos una gotita de silicona caliente ahí y una gotita de silicona caliente aquí al final. Pero os quiero enseñar cómo os tiene que quedar el centro de la rosa. Vale, luego ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir pegando los pétalos, pues uno con la pistola de silicona caliente y todo, ¿vale? Hasta que vayamos formando toda nuestra rosa. Una vez que tenemos la rosa con los pétalos, lo que vamos a unir también con silicona caliente es la parte de la base. Que se nos vea la parte que hemos pintado por fuera. Ah, eso sí, antes de unirnos os lo recomiendo que la pinchéis con el palito para dejarle el agujero hecho por donde vamos a pasar nuestro tallo de la flor. Mirad, yo ya he pegado nuestra parte verdecita y he añadido ya el palo. Así también se ha quedado pegado porque lo he metido justo cuando ya había puesto la silicona para unir ambas partes, pero sin que estuviera seca. Entonces se me queda ya unido. Ahora con silicona le voy a poner las hojitas. Y ahora que ya la tenemos con nuestras hojitas y nuestro tallo, la vamos a poner en nuestra base de polispam para que se mantenga de pie. ¡Suscríbete!